Eeeeh, ¿y qué? Para pagar sus traspasos De momento, pues, nos toca esperar, ¿vale? Eeeeh, tenemos oportunidad de fichar, lógicamente Pero para ello hay que vender Y... Y ahora mismo, pues como que... Como que no llegan ofertas, ¿no? Estoy viendo que Smykel ha subido Tiene 83 y media, tiene más que Ziller Hmm Interesante eso Muy interesante eso, de hecho A ver, si Smykel tiene más media que Ziller Smykel ahora vuelve a ser titular Esto es... Un duelo que nunca acaba, ¿no? Este duelo Smykel-Ziller Como tienen prácticamente La misma media, ahora En 3 semanas o 4 semanas Subirá Ziller otra vez a 83 Y volverá a ser Ziller titular, puesto que es más joven Que Smykel, ¿no? Le he dado a descartar cambios, no quería darle a descartar Cambios, vale, ponemos a Smykel aquí A Ziller, perdón Y... a ver No sé por qué está Smykel transferible, la verdad No tengo ni idea Igual quería venderlo para fichar a otro jugador No, no creo que lo vaya a vender ahora Porque es mejor que Ziller Ahora mismo es una tontería venderlo, la verdad En fin, vamos a seguir avanzando En el último episodio fichamos a Diñe Jugador vendido, ¿quién? Johnson Nada Pensaba que iba a ser un jugador importante Pero no Estamos al comienzo de la segunda temporada Con el Leicester, ¿vale? Ayer, en el modo carrera de Madrid Os dije que iba a acabar Una, dos E incluso tres series de modo carrera Para empezar series nuevas en el canal, ¿vale? Pues bien El Leicester es la segunda más votada Que bien, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que acabo de empezar la segunda temporada, tío Quiero acabar al menos la segunda temporada, ¿vale? Entonces Esta serie, pues si queréis que la acabe La voy a acabar Pero Pero Hay que tomárselo con calma Hay que tomárselo con mucha calma La primera que habéis votado Y me sorprende Me sorprende bastante, de hecho Es El PSG El PSG, tío A ver, el PSG igual lo habéis votado Porque tenemos ya un buen equipo Ya hemos hecho un triplete en la primera temporada De hecho, ganamos cuatro títulos Porque en Francia hay dos copas Igual es por eso Por lo que habéis decidido Que Que el PSG no continúe Pero vaya Aún así me ha sorprendido un poco, ¿no? Porque en el PSG podíamos hacer fichajes más Más potentes, ¿no? Más top Y No sé No me lo esperaba, ¿eh? No me lo esperaba Pero si queréis que acabe la del PSG Yo sin problemas Cojo y acabo la del PSG No hay más Vamos a renovar a Tete Que quiere cobrar más Y Nada, lo que digo Habéis votado por el PSG Pues el PSG va a acabar Ningún problema Empieza la liga Estamos clasificados para Europa League ¿Esto es nuevo? No, no creo que sea nuevo ¿Cómo acabamos la liga, tío? Déjame mirar un momento Cómo acabamos la liga Porque no lo recuerdo Acabamos sexto, supongo Séptimos Séptimos Pero uno de los campeones de Copa Seguramente Seguramente uno de los campeones de Copa Fue uno de los equipos de arriba Vale, pues estamos en la Europa League, tío Está bien, ¿no? Está bien, ¿no? A ver si con detalle está bien Nos enfrentamos al Goteborg Al... El Goteborg Este equipo es bastante flojito Jugamos la liga en casa No me gusta eso A ver, estoy intentando cuadrar esto Porque, joder Empezamos la liga En Anfield Y después en el Etihad Pues... Qué bien Qué bien, ¿no? Empezamos bien la liga, ¿no? Con dos partidos fáciles, sencillos Y después el Hull también En la Copa Madre mía Tenemos acumulación de partidos aquí, ¿eh? Tío, ¿cómo puede ser que tengamos en una semana cuatro partidos? En esta semana De un partido a otro Hay cuatro Contando esos dos partidos, lógicamente Me vais a matar a partidos, de verdad Me vais a matar a partidos A ver, de este del Liverpool Al accidente del Goteborg Hay cinco días Yo creo que los titulares llegan perfectamente Además acaba de empezar la temporada No pueden tener cansancio acumulado Vamos allá Liverpool-Leicester Comenzamos la liga Y la comenzamos mal Porque en Anfield Anfield no es un buen lugar para comenzar la liga A ver, es un estadio bonito y todo eso Con mucha historia Pero es un estadio en el que vamos a sufrir Y en el que puede que perdamos Marca Stewart Marca Coutinho, el de 2 a 0 ¿Veis? Por eso no quería empezar aquí Sí, que Anfield es un buen estadio Todo eso Liverpool es un gran equipo Y ese es el principal problema Pues nada Empezamos bien la liga Empezamos bien la liga Perdiendo contra Liverpool Bien No, bien no Realmente no Nos vamos a enfrentar a la Cotebor Nos tenemos que clasificar para Europa League Y sin estar clasificados ya nos están exigiendo ganarla La directiva se viene un poco arriba Y... Es que encima tendremos que cumplir Porque si no nos van a echar O yo que sé Tres mensajes tenemos ahí Vamos a ver Prensa Paso Impuesto en el club No te quejes tanto Y Willis me agradece jugar el último partido Acabas de empezar la temporada Fernandinho ¿Ya te estás quejando, tío? Un poco pesado, ¿no? Me parece a mí que eres un poco pesado Fernandinho Un mensaje Un mensaje Deteniendo ¿Cómo que deteniendo? Me gustaría tener una mayor función en el equipo Pues te pongo una mayor función en el equipo No le gusta, bueno para el primer equipo Quiere ser clave para el primer equipo Qué imbécil eres De verdad Es muy imbécil Tete que si no me equivoco Ha fichado por el Olympique de Lyon Se ha ido del Ajax Y ha fichado por el Olympique de Lyon Vaya Que no hay más Vamos a seguir avanzando Y llega la Europa League Llega el Gotebor Y después el City Contra el City voy a ir con suplente Vamos a perder ese partido también Vamos a empezar la Premier con dos derrotas No es la forma de comenzar, la verdad No es la forma de comenzar Pero es que tampoco hay muchas más opciones A ver, Chilwell 71 de media, 20 años Y tenemos una oferta de cesión ¿Cuánto tiene nuestro lateral izquierdo suplente? Porque igual Ah, bueno, sí, es verdad Fichamos a Diñe Vale, entonces nada Estaba pensando que era Fuchs Pero no es Fuchs Es Diñe Pues nada, Chilwell se ha cedido Y... No sé, nos ahorramos tu sueldo Por lo menos Yo que sé ¿Qué quieres que te diga? Vale, vamos a mirar Vamos a mirar Vamos a mirar un momento Porque antes ha salido Fuchs Por Willems Y no he entendido ese cambio Demasiado Vale Aquí hay que poner a Aquí hay que poner a Diñe Y... Tenemos aquí a Jagielka Podríamos quitar a Jagielka O podríamos dejarlo No, vamos a poner a Wallace Que es más joven Y en principio El banquillo El banquillo está bien así, ¿no? Podríamos poner incluso a Roca Mesa Aunque ya teniendo un OECD Como Martey No está necesario Vale, pues ya está A ver si se queda Vamos a seguir avanzando Por favor Vamos a enfrentarnos ahora Al Goteborg Este equipo Me suena a mí Que se clasificaba Para la Champions O no, tío No, no, no Lo estoy confundiendo Estoy confundiendo O a lo mejor O a lo mejor Si estoy en lo cierto Pero no lo sé Estoy confundiendo Con este agua de Bucarest Tío Un equipo también Hace un montón de años Tío Que se clasificaba A ver Hace un montón de años Quiero decir Seguirá existiendo El equipo lógicamente Pero Que hace muchísimo Que no juega uno a Champions Igual hace poco Y me estoy equivocando Pero me suena a mí De hace mucho tiempo Este agua de Bucarest Tío De cuando era pequeño Tío, me suena Marca Williams de penalti Ojo, cuidado Que es una eliminatoria Y de vuelta Importante no encajar en casa Marca Williams de penalti Otra vez ¿Qué es esto, tío? ¿Me estáis vacilando o qué? Marca Bardi 3 a 0 Vale, pues Vamos a ganar, ¿no? Por lo que parece Marca Sturridge, hombre Un delantero que marca goles ¿Dónde se ha visto eso? 4 a 0 Estamos ganando algo de Bor Y esto está hecho La verdad No nos va a remontar un 4 a 0 Ni de coña Valencia he visto por ahí Que también ha ganado 4 a 0 Así que Se clasificará para Para Europa League también Espero que no En el mismo grupo que yo ¿Vale? Espero que no Inglaterra Sí, Inglaterra Me está comentando ahí Que ya tengo que dar una lista ¿No? Ya la daré No hay prisa Podríamos ir contra el City Con los titulares Porque el partido de Cotebor Yo creo que Con suplentes Lo vamos a ganar Entonces ¿Me la juego? Creo que sí, ¿no? Es que los titulares Tampoco es que lleguen muy bien Es que los titulares No llegan bien al partido La verdad Llegan bastante tocados A ver El partido de Hull Quiero jugarlo con titulares Porque no quiero caer rápido En la copa Ah, vale El partido de Hull es el siguiente Pues entonces nada Claro, es verdad Es que La cantidad de partidos Que hay aquí Es espectacular Vale, vamos con suplentes Contra el City Con titulares contra Hull Y de nuevo los suplentes Contra el Gotebor Es increíble La cantidad de partidos Que hay Y aquí en un equipo En un equipo premier Digamos Hay que tener dos plantillas Sí o sí Hay que tener equipo A Y equipo B Como el Madrid Y de Zidane Pues igual Hay que tener dos plantillas Perfectamente Útiles Y que pueden sacar Los partidos adelante Tío Es muy necesario En un equipo premier Y se nota Se nota Porque mira la cantidad De partidos Que nos han metido aquí Tío Cuatro partidos En una semana Es increíble Ha marcado a Güero Han expulsado a Coleman Están jugando con uno menos Pero aún así Parece que me van a ganar No, marca a Vardy Bien Joder, bien Vale, vale, vale Ha marcado Vardy Por lo menos Por lo menos No vamos con dos derrotas En los dos primeros partidos De liga Por lo menos Algo es algo Vale Hostias Y United ficha a Suárez Por 94 millones Pues está bien, ¿no? Rafinha rechaza al PSG En serio Cumpliré mi contrato Con el Barcelona Y después ya decidiré Mi futuro Pero a corto plazo No tengo intención De irme Está bien El Barça Estaba entrenando Así que vamos a poner Alguno por aquí Mason, no tienes Lo de jugador prometedor Mason, te vas a ir rápido De la cantera Me da bien Vale, vamos a poner A entrenar a este Que es extremo Y vamos a poner Alguno más Un centrocampista O un central Lo que sea Morris Venga, MCD Y ya está Entrenamos a Canteranos Tío, si no hay nadie más Podríamos seguir entrenando a Sar y a Wallace Pero tampoco hay prisa La verdad Seguimos, seguimos, seguimos Si hay que guardar dinero Yo creo que no vamos a fichar a nadie más Porque hay que fichar En el siguiente mercado A Wallace A Sar Y... No sé si a uno más Me suena que había que fichar a uno más Oferta por Okazaki Okazaki es transferible Okazaki sí es un jugador que puede salir Tiene el valor 6 Voy a pedir 6,5 No me vengáis a decir Que es superior a la validad del jugador ¿Vale? Oferta por Mendy Mendy es suplente No es que tenga mucho potencial Si llega una buena oferta 35 millones estamos hablando Puede salir, eh Si llega una buena oferta Puede salir Mendy Perfectamente ¿Cómo supliríamos la baja de Mendy? Buena pregunta Hostia, es que Mendy es titular Bueno, igual, a ver Podríamos fichar a alguien, ¿vale? No, 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 no No dramaticemos Vale, pues nada Seguimos avanzando Y tenemos el partido Contra Hull City Partido que es Fuera de casa Para variar Las eliminatorias de copas Siempre tocan fuera Y... Nada Vamos a ver Vamos a ver Que podemos hacer, ¿no? El Hull es un equipo Que toca los huevos Cuando es necesario Y que a mí me los va a tocar ¿Verdad? Es que lo estoy viendo venir Lo estoy viendo venir Vale Ayer He estado comentando antes El PSG fue el primer votado El Eister el segundo El tercero ahora mismo No recuerdo cuál fue Si el Wolfsburgo O el Milan Y... A ver Seguramente voy a acabar Dos, tres series Esta va a caer seguro Porque dos series Voy a acabar mínimo El PSG evidentemente También el PSG Se me ha votado Y después las nuevas series Os propuse Tres opciones Una era la de Continuar Reto Spectre Estamos en la prórroga Por cierto Otra La de nuevo modo carrera Y otra la de la serie De Football Manager El nuevo modo carrera Es el más votado Ganan en penaltis Perfecto Un aplauso Un aplauso al Hull City Que ha tocado los huevos Hasta el final Me ha ganado en penaltis Toma ya Muy bien Muy bien Muy bien Perfecto Sigamos Con el episodio Hemos caído en la copa En agosto En agosto Hemos caído de la copa En la primera ronda Contra el Hull City De mierda Que nos ha ganado En penaltis Toma ya Toma ya Treinta y medio Treinta y tres y medio De verdad tío Me han aceptado Seis y medio Por Kazaki Quizá debería haber pedido más Pero es que Este juego nunca se sabe Es que a lo mejor pido siete Y ya me estás diciendo Que es superior A la validad del jugador ¿No? Ocho semanas de lesión Luis Hernández ¿Algo más? ¿Algo más? Luis Hernández es suplente ¿Verdad? No, no es suplente Es titular No, es titular Podría poner a Wallace De hecho Wallace va a ser el titular Ya No sé qué hacía el otro A ver El problema de Wallace Es que lo tenemos que fichar En el siguiente mercado El problema también Es que si vendemos a Mendy Tenemos que fichar a alguien Hay muchos problemas Hay demasiados problemas A ver Ziller sigue con 82 y media Bueno, nada Seguimos Partido contra God of War Vamos con los suplentes Voy a quitar a Wallace de aquí Y voy a poner a Yagielka Ahora mismo Tenemos muchos centrales Yagielka Tiene que salir Hood tiene que salir Fuchs Tiene que salir King tiene que salir Okazaki tiene que salir Okazaki ya tiene afecta Pero a los demás no Y jugadores aquí Lawrence tiene que salir Elder, Cain, Chaudhuri Hay muchos jugadores Que tienen que salir Tío Y este también Muscue Hay muchos jugadores Que tienen que salir Y no salen ¿Por qué no salen? Porque no llegan a oferta Porque este juego es maravilloso Es espectacular Es increíble Vamos con los suplentes Y a ver qué pasa En principio Deberíamos ganar Bueno, realmente No tenemos por qué ganar Pero si ganamos mejor Vale Si ganamos mejor Y así se sube el equipo Un poco a la moral Después de caer en copa En la primera ronda Es que es muy lamentable Tío Es que es muy lamentable Este juego ¿Cómo puedo ganarle Al Goteborg Equipo que está jugando Está jugando La clasificación Para el Europa League Y pierdo en penaltis Un partido de copa Contra el Hull City De mierda Tío El Hull City Que no sé si estará En primera o en segunda Es que es increíble De verdad Bueno Marca el Goteborg Me da igual Porque tienen que meterme Cuatro goles Para eliminarme Marca a Digne Tienen que meter ahora seis Así que Nada Marca un segundo gol Tienen que tocar dos huevos ¿Vale? No tienen ninguna oportunidad De clasificarse Pero lo siguen intentando Marca Fernandinho El 2 a 2 Y dime que acaba así Pues acaba así Pues bien Bien Acaba así 2 a 2 6 a 2 En el global Y nada Nos clasificamos Para Europa League Bueno Espérate ¿Nos clasificamos O tenemos que jugar Otra previa? Eso es interesante Eso es interesante Saberlo Porque está De leal y fuera ¿Cuántas defensas hay? Tío ¿Por qué siempre hay tantas defensas? Ahora está bien ¿No? Cuatro centrales Dos laterales Derechos Y dos Izquierdos Vale Hay cuatro Hay cuatro delante de los centros Tío Voy a quitar a Welbeck Voy a quitar a Welbeck Y me voy a llevar a Rashford Que para coste a mi equipo ¿No? Mirad Sturridge, Bardi y Rashford Tengo la delantera De la selección inglesa En mi equipo Y después Vamos a quitar a Laiana Por Dele Alli Porque Dele Alli ¿Qué edad tiene? 29 Venga Vamos a tirar de la juventud Y podría llevarme también A Dreamwater Sí Realmente sí Vamos a mirar Jugadores de banda Tenemos a Sterling Tenemos a Walco Oxlade Chamberlain Podremos contar también a Dele Alli Y después por el medio Tenemos a Wilsier Rooney, Barclay Henderson Y Dele Alli también No, Dreamwater no No tiene sitio Bueno, igual sí Porque es que tengo muchos delanteros Prefiero llevarme a Rashford Que a Dreamwater La verdad ¿Por qué? Porque Dreamwater Centrocampista Centrocampista titular Rashford es delantero suplente Prefiero llevarme a Rashford Que se canse Rashford A que se canse Dreamwater ¿Entendido? Sí Pues ya está Si no lo habéis entendido Me da igual Jugador vendido Ah, han aceptado Vale 33,5 por Mendy Vale 4.800.000 también Por Okazaki A ver Espérate, a ver Espérate Espérate un poquito Porque A ver Acabamos de vender a Mendy Y tenemos que fichar Y tenemos que fichar a alguien Han puesto a Marte Y de titular ¿No? Han puesto a Marte Y de titular A ver Podemos fichar Un jugador para titular O un jugador para suplente Lo sigo Fichar a un jugador joven ¿Vale? Lo que no sé es a quién Podríamos mirar la preselección A ver si hay alguno ¿Cuánto tenemos para fichar? Tenemos 40 millones 40 millones Podemos hacer un buen fichaje Con 40 millones Podemos hacer un buen fichaje Vamos a ver Que hay por aquí A ver Está Noble 30 años No Nos olvidamos Tielemar Ramsey Cocielo Nos costaba 20 millones Cocielo ¿Verdad? Buah tío Teníamos una oferta Aceptada de Por Cocielo ¿Verdad? Al principio del episodio Puede ser A ver Vamos a verlo por aquí Porque tiene que estar Vaya En infructuosas Cocielo 20 millones Efectivamente nos costaba ¿Y ahora qué? Buah Ahora ni de coña Nos va a aceptar Pensaba que solo iba a tener Que mandarle el contrato Si le tengo que mandar La oferta otra vez No nos va a aceptar 20 millones Ni de coña Vamos a enviárselo Y Veremos qué pasa Estamos al día 27 Si no hemos mandado A los ojeadores Lo podemos mandar ahora Buah 40 y medio ¿Cómo nos acepta? Al principio del mercado 20 Y ahora nos piden 40 y medio No sé A lo mejor ha renovado Puede ser que haya renovado O puede ser que el juego Este roto Vaya Vaya Eso no sería ninguna novedad Pues Bien Pues bien En principio vamos a dejar El episodio por aquí Estamos al día 27 Voy a mandar a los ojeadores Antes de que se me olvide Ah que ya están mandados Pues entonces nada Pensaba enviarlos ahora A final de mes Pero si ya están mandados No puedo hacer nada Vaya Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Puedes dejar un like Esta va a ser la última temporada De modo carrera de Leicester Pero bueno Esperemos disfrutarla al máximo Y conseguir nuestros objetivos Y nada más Espero que os haya gustado Como he dicho Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós